Vendopor te presenta el curso de Wordpress En esta ocasión daremos Wordpress Bueno, acordaros siempre de desactivar cuando os logueis Y bueno, nos daremos a JetStarter para darnos de alta en Wordpress Pondremos un mail, un correo electrónico en el cual nos daremos de alta Una vez introducido el correo electrónico pasaremos a poner el usuario Si el usuario está disponible no lo indicará, en este caso no está disponible Barcelona, con lo cual pasaremos a buscar otro tipo de dominio o de usuario En este caso Barcelona Living Vale, una vez puesto el nombre nuevo Nos dice que sí, que está disponible Le ponemos el password Y una vez introduzcamos el password, cuanto más largo mejor Pues tenemos el blog address El cual nos da una sugerencia Podemos poner la propia, aunque si ya está reservada Como es el caso Pues pasaremos a ponerle la que nosotros querramos En este caso sea Barsterlona Living Y nos dice que sí, que está disponible Una vez nos dice que está disponible Pasamos a darle, nos dice que si queremos pagar 15 euros al año por el dominio Decimos que no Y bueno, una vez hecho esto Nos da las diferentes opciones que hay Tanto en un servicio como en el otro Hay un servicio de pago Vale, que podéis darle un grade O un servicio gratuito Que sea darle a create blog Le damos a create blog Que es gratuito 100% Y bueno, entonces nos habrá enviado un mail A nuestro correo electrónico Para verificar que somos nosotros Y poder de alta correctamente Que no se llegue al correo electrónico Le dais a edit Get your mail yet Y update a mail Y os enviará otra vez el mail Vale, una vez hecho esto Ya estaréis verificado Y podéis estar adentro Acordaros de darle logo Para salir fuera Vale Acordaros que si no verificáis el mail No podéis entrar a muchos servicios Como ahora vais a comprobar Ahora ponemos info barcelona Ponemos el password Y bueno, le quitamos el remember Le damos el sin in Sin in Y automáticamente dice que no Muchas gracias por vuestro tiempo Y he quedado a vuestra disposición Para lo que podéis precisar En las redes sociales Y en mi mail O en mi teléfono 807-46-4209 De acuerdo Gracias Y hasta la próxima